La ex intendente del Biodío y ex alcaldesa de Concepción, Jacqueline Van Rysselberghe, inauguró la mañana de este martes una boutique ubicada muy cerca del Centro Penquista, que ofrecerá ropa exclusiva para las mujeres del Gran Concepción. El nombre de esta tienda es Belgic, y hasta el momento cuenta con confecciones traídas desde Brasil, específicamente de Sao Paulo, y pretende cautivar la atención de las mujeres de la zona, jóvenes, adultas y profesionales. La boutique se emplaza en la esquina de Tucapel con Víctor Lamas, frente al sector del Parque Ecuador, el que será atendido por su propia dueña, aunque no a tiempo completo, según confirmó la ex intendenta.